Nos vamos a la comunicación telefónica y le agradecemos, siempre es un gusto hablar con él. Lo tenemos a Jorge Altamira, referente de política obrera a nivel nacional. Carolina Alia y José Espinoza los saludan. Jorge, buen día. Jorge, ¿nos escucha ahí? José Espinoza los saluda. Sí, muy bien, lo escucho. Yo los escucho muy bien. Perfecto. Por eso les devolví el saludo, ¿qué tal? Bien, bien. Gracias por los minutos, ¿eh? Por favor. Bueno, Jorge, estábamos acá hablando en la mesa sobre, hoy es una jornada sumamente histórica y la verdad que nos gustaba hablar con usted para que nos podamos hacer una reflexión de la envergadura de la movilización que se espera para hoy. Digo, si uno ve en la línea histórica de nuestro país, puede haber sido muy parecido a lo que pasó con el cordobazo, porque era una marcha estudiantil que se convirtió en algo mucho más masivo. ¿Tiene componentes parecidos esto, Jorge? Bueno, el cordobazo fue esencialmente una movilización obrera, que fue acompañada masivamente por los estudiantes, porque con anterioridad del cordobazo, el cordobazo fue en el año 69, en el año 68, una movilización estudiantil fue reprimida por la dictadura y mataron a un estudiante que luego se hizo emblemático, Santiago Pampillón. Entonces ese emblema pesó fuertemente en la movilización del cordobazo. El cordobazo fue un levantamiento contra una dictadura. De acá no es una dictadura, es un gobierno electo, pero digamos la arbitrariedad con que se está manejando es impresionante. Mire, esto está relacionado con una decisión que tomó Massa, que ahora habría que reflexionar en qué grado la justificación que dio en su momento es válida. Él pactó con mi ley que no se aprobara o no se discutiera en el Congreso el presupuesto del año 2024, que legalmente debe ser discutido en octubre, como máximo, para que entre en vigencia en enero. Mi ley le dijo que esperara las elecciones, bueno, en resumen, no hay presupuesto, y mi ley, en forma muy arbitraria, está aplicando el presupuesto del año 23 al año 24 en lo relativo a las universidades. En el medio hay una inflación del doscientos y pico por ciento. Entonces, usted comprende que la universidad no se puede sostener con el presupuesto del año 2023. ¿No es cierto? Con la consigna de que no hay plata, no sé lo que pretende mi ley, porque inclusive si aplicaran aranceles a los estudiantes que van a ingresar, etcétera, etcétera, ya para este año no tendrían los recursos para financiarse, será para otro momento. Es evidente que mi ley procura que se arancelice la universidad, que pierda su carácter gratuito. Eso es obvio, pero incluso si consiguiera eso, no tendría efecto práctico. Entonces, la universidad quedaría prácticamente sin funcionamiento. Y como él a eso lo llama la motosierra, es coherente con lo que está haciendo la movilización de hoy. Por eso es muy importante, porque cuestiona el derecho a estudiar de todo el mundo, de cualquiera que quiera ingresar a la universidad y cualquiera que se encuentre en la universidad, este año no va a poder desarrollar su ciclo lectivo normalmente. Y Jorge también reúne como componente, me parece significativo, la marcha de hoy, que son diferentes sectores que quizás no comparten nunca una movilización, que hoy la van a compartir, no sé, sectores de izquierda, la CGT, sectores de universidades privadas. Y además, me parece que también reúne esa característica hoy. Sí, indudablemente. Ahora, también hay que poner una lupa sobre eso, porque esto que es tan poderoso para el día de hoy, encierra un conjunto de contradicciones que pueden manifestarse en los días subsiguientes. La mirada que tienen algunos rectores no es la mirada que tienen los estudiantes, o, por ejemplo, en el caso de la CGT. La CGT acaba de hacer un acuerdo con el gobierno, estuvieron reunidos como tres o cuatro horas en la Casa Rosada, y se adaptó a los criterios de homologación de convenios que quería Caputo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a aplicar la misma política en este caso? Es decir, hoy estoy en la marcha porque, de no estar en la marcha, quedo crucificado ante la sociedad. ¿Y a dónde apunto, en definitiva? Entonces, la orientación que tenga este movimiento es muy importante. Es necesario que, si la inflación ha sido del 220%, el ajuste presupuestario tenga ese nivel. Y mi ley no se los va a dar. Porque ayer ya dijo muy claramente, ayer el discurso de ayer es, yo voy a seguir con esto, que es hundir las jubilaciones, hundir el gasto en horas públicas, hundir toda una serie de cosas en función de un déficit, de un superávit fiscal, que, por otro lado, es inexistente. Después podemos discutirlo, pero ese superávit fiscal no existe. Entonces, tiene esas contradicciones. Ahora, el día de hoy hay que estar fuertemente en esa marcha para mostrar que la voluntad popular en este punto está cohesionada. Jorge, y técnicamente me interesa saber por qué no crees que, o cuál es lo falso de que él tiene superávit fiscal, porque uno interpreta que, obviamente, hace el mayor recorte en los jubilados, que es lo que más... Porque, le explico rápido, él tiene un superávit fiscal caja que consiste en lo siguiente, él paga los gastos hasta el monto de dinero que tiene. Los gastos que no puede cubrir con ese dinero no los computa como déficit, queda como deuda. La deuda del Tesoro está creciendo constantemente. Hace poco salió un informe de que solo en un mes, no la deuda del Tesoro, pero fundamentalmente está ocupado por la deuda del Tesoro, la deuda en un mes creció en 16 mil millones de dólares. La deuda del Estado interna. Ahora, no es solo... La deuda del Tesoro tiene varios componentes, pero el principal son las emisiones de bonos que hace el Tesoro para recaudar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Él ha reemplazado el pago de gastos por la transformación de gastos en deuda. Ahora, a mí me interesaría ver correctamente, además yo he estudiado de contabilidad pública, ¿cuál es el resultado fiscal de vengado? De vengado quiere decir, yo gasté 100 y pagué 80, digamos, y el otro lo convertí en deuda, de 80 a 100 hay un déficit del 20% que quedó como deuda. Y no simplemente el criterio caja que yo tenía 80, pagué 80 y entonces no tengo déficit. ¿Se entiende esta idea? Sí, y de hecho es la explicación de por qué los bonos... Él se vanagloria de que los bonos están altos. No, él se vanagloria de que los bonos están altos en referencia a otros bonos, que son los bonos de la deuda externa, aquellos que están en dólares y fueron emitidos por legislación Nueva York. Bien, bien. Que están subiendo por otra trampa también de él. Por ejemplo, Argentina prácticamente ha dejado de importar. Entonces, todo lo que exporta se transforma en dólares. Sí. Es decir, lo que se exporta es lo que entra, pero no sale nada. o sale muy poco. Por ejemplo, le doy un ejemplo. A los importadores, en lugar de darle 8 mil millones de dólares que necesitan por importaciones, le dio un bono por 8 mil millones de dólares. Por lo tanto, esos 8 mil millones de dólares entraron al Banco Central porque no fueron a los importadores porque a los importadores les dio un bono. Entonces, con el crecimiento del ingreso de dólares, los bonos en dólares calculan que están salvados de que no va a haber un default, no va a haber un impago, no va a haber nada. Y como estaban por el suelo, esa certeza de que van a ser pagados aumenta su cotización. Lo cual revela, y esto mi ley lo ha dicho incluso, que todo el plan económico está dirigido a una sola cuestión, garantizar el pago de la deuda externa en dólares. Ese es el único objetivo. Los jubilados han perdido el 50% de los ingresos, pero quedémonos tranquilos porque los acreedores internacionales van a recibir el pago de sus deudas, de sus intereses, y mientras tanto se van enriqueciendo porque un bono que cotizaba 20 centavos de dólar hace muy poco tiempo, ahora se está acercando a un valor de 65 centavos. Esto es un 400% de beneficio para quienes compraron esos dólares a 20 centavos. es una opción fenomenal. Y como nadie puede saber si adentro del gobierno ya descontaban que esto iba a ocurrir, tampoco podemos saber si los funcionarios del gobierno no compraron esos bonos a 20 centavos con la certeza de que su política los iba a hacer subir a 60. ojo al piojo con esto. Esto es extremadamente importante porque Milley elogió el otro día la fuga de capitales, que no desembarazamos del Estado, etc. Por lo tanto, él está rayando, no rayando, él está en la ilegalidad. La fuga de capitales significa que el dinero que se fue al exterior no está declarado, porque si está declarado, usted tiene derecho con un dinero declarado a sacarlo del país y ponerlo a otro lado. Pero fuga de capitales es dinero no declarado. Elogió primero que se evada y después que esa evasión se blanquee colocando el dinero en el exterior. Y Jorge, ¿cómo lo viste? Porque incluso ahí en un pasaje de la intervención de él cuando estaba hablando sobre esto le dice a los empresarios más ricos de la Argentina ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Cómo diciéndole bueno, si ustedes fugan están perdonados porque le roban o evaden impuestos a él dice que el Estado le roba y qué sé yo? Pero ¿cómo viste esa situación de un presidente que le dice héroes? Claro, les dice héroes pero... No, ocurre lo siguiente, él pertenece a una corriente llamada escuela estriaca que es lo más rayano al misticismo en materia económica es insustentable porque se basa en un principio extraeconómico y es que el empresario es la fuerza virtuosa de esta sociedad. A partir de que usted considera por definición por axioma que el empresario es una fuerza virtuosa, bueno, usted saca una serie de conclusiones. Yo le digo lo siguiente, hay 8 millones de trabajadores en negro. Debido a ese motivo, ANSES no cobra el aporte jubilatorio. Debido a que no cobra el aporte jubilatorio, hay un déficit para pagar a los jubilados. Ahora bien, no se puede poner en negro a los obreros sin poner, sin evasión impositiva en general. porque si usted declara que tiene, por ejemplo, usted tiene 100 obreros y declara 10, entonces después cuando presenta el balance a la dirección impositiva, usted tiene que tener una producción de 10 personas, que la producción que hacen 10 personas, no 100. ¿Se entiende? Yo tengo que acomodar todo para que esconder 100 obreros. Entonces hay una evasión impositiva en general y hay una evasión a la ANSES en particular. Es el mayor subsidio que el Estado argentino con mi ley y antes de mi ley le está dando a la clase empresarial. El mayor subsidio. No pagan impuestos y no pagan el aporte de la seguridad social por 8 millones de trabajadores. Hay otros que están en blanco y ahí sí tienen que estar pagándolo. Pero por 8 millones que es una cifra descomunal, no lo hacen. Entonces yo me eximo de comentar lo que dice Miguel y lo que dice Milley porque es una observación completamente interesada. Es alguien que profesa una fe en el capitalismo que es independiente de los resultados prácticos. Por ejemplo, él, por ejemplo, una guerra mundial entre potencias para ver cómo se reparten los mercados no lo tiene clasificado entre las defectos y virtudes del capitalismo. bueno, si usted saca las guerras le da una gran ventaja al capitalismo. El capitalismo parecería ser una sociedad pacífica cuando es una sociedad violenta que además ahora con armas nucleares y por algo tiene armas nucleares con estas guerras en el Medio Oriente y en Ucrania está amenazando a la humanidad con llegar a una catástrofe atómica. Eso no lo tiene presente. no tiene presente elevación impositiva no tiene presente la fuga de capitales y se olvida que para que los capitales se fuguen primero tienen que entrar y entran como consecuencia de las ventajas que le da el Estado. Fue lo que pasó con Macri. La tasa de interés en Argentina era tan elevada que vinieron muchos capitales golondrinas y luego esos capitales golondrinas recogieron los intereses y se llevaron de nuevo la plata que trajeron para los intereses que recaudaron y vino la gran crisis famosa que produjo que Macri pidiera el socorro del FMI es decir el discurso de Milley es de una arbitrariedad fenomenal pero lo que me interesa es que insistirles en que el presupuesto de Milley que es el presupuesto de 2023 fue pactado con Massa y hoy Massa dice que va a desfilar en la en la marcha educativa cuando eres el responsable del derrumbe del presupuesto educativo debido a este pacto con Milley absolutamente Jorge es un dato interesante Jorge aprovechándote también la posibilidad que tenemos de hablar el gobierno y Caputo fue hace poquito a Estados Unidos a reunirse con el FMI desde allá dijo que es muy posible si consigue esta meta de 15 mil millones de dólares en el Banco Central puedas quitar el cepo vos que miras tenés sobre eso bueno el FMI le ha dicho que no le ha dicho que no porque en primer lugar Argentina le debe 45 mil millones de dólares Argentina no ha pagado no ha pagado nada de todo eso porque a medida que iban venciendo las cuotas a pagar el FMI se las refinanciaba así que estamos los mismos 45 mil millones que estábamos cuando Macri hizo todo eso entonces lo que le dice el FMI es que vos primero abrime el cepo como consecuencia de una política económica eficaz es una política económica que no requiera de un cepo para que se desestabilice todo cuando vos hagas eso discutimos cuánto te apoyo pero primero dame la política económica porque de lo contrario vos te vas a rifar los 15 mil millones de dólares mía si vos me abrís el cepo inmediatamente se fugan los capitales que él elogia y desaparecen los 15 mil millones como desaparecieron con Macri ¿no es cierto? que toda la plata se fue afuera entonces obviamente como ya lo hizo una vez por 45 mil millones ustedes saben que la deuda argentina con el FMI es mayor que la de Ucrania y aunque Ucrania tiene menos habitantes que Argentina creo que los gastos de Ucrania son mayores que los de Argentina porque esa era una guerra totalmente claro y no tiene 45 mil millones tiene 25 mil millones de deudas con el FMI internacional entonces no se le puede dar 15 mil millones más esta es la puja que hay con que hay con Estados Unidos que coincide con muchas críticas internas que señalan que con esta metodología Milley no va a poder sacar ese cepo por mucho tiempo y la consecuencia del cepo desde el punto de vista de la política de Milley es muy grave porque habiendo cepo los dólares que entran solo los puede comprar el Banco Central y al ser el Banco Central el único comprador es inevitable que emita moneda entre un dólar y el Banco Central emite mil pesos la idea es que si no hubiera cepo otros particulares también comprarían y entonces el Banco Central en última instancia no debiera emitir de manera que el Banco Central se encuentra emitiendo constantemente dinero contra lo que dice Milley que no emite es mentira como compró 11 mil millones de dólares como hizo se lo dieron gratis no se lo dieron gratis tuvo que emitir el equivalente 11 mil ¿me entiende? el equivalente a 11 mil millones de dólares de hecho ayer en su discurso mencionó que la emisión de monedas creaba esta inflación y todo lo demás pero por lo visto algo está pasando ahí claro no porque entonces hace algo peor para que esa moneda que él emite para comprar los dólares no circule la absorbe el Banco Central y para absorberla emite títulos y se endeuda con pases con los bancos y le paga una tasa de interés todos los meses por absorber ese dinero esa tasa de interés que le pagan los bancos todos los meses o la amortización del título con los bancos es emisión de dinero por lo tanto realmente estamos ante una política económica verdaderamente no solo macabra sino falaz los que la exponen le mienten descaradamente a la gente y lo advierten otros economistas que bueno salen en los diarios etcétera y esto en un marco recesivo plantea otra cuestión una recesión es una caída de la producción que luego se puede digamos revertir como consecuencia de un reequilibrio económico pero todo indica que Argentina está entrando en una depresión y la depresión es auto se autoalimenta es muy difícil salir de una depresión le voy a dar un ejemplo el mundo entró en depresión en el año 1929 con la crisis de la bolsa de Nueva York y salió de esa depresión cuando las tropas alemanas invadieron Polonia porque todo el mundo se puso a producir para la guerra es decir en una palabra una guerra mundial sacó al capitalismo de la depresión en 1939 en la que había caído 10 años antes si acá Argentina tiene ese síntoma de depresión que es no solo caída del consumo caída de la inversión como consecuencia de esto quiebra de empresas ¿no es cierto? es decir por lo tanto traba de los créditos porque nadie presta cuando todo el mundo está quebrando el daño que terminaría habiendo es absolutamente espectacular y el discurso de ayer la frase clave es yo voy a seguir con esta política que es una frase que es un concepto que él dice a los críticos ¿eh? porque como hay una crisis con relación a cómo seguir con esta política él ayer les dijo miren hay opiniones divergentes etcétera no enunció eso pero digamos lo resumo así hay opiniones esto al otro algunos me dicen que lo echa Sturzenegger Sturzenegger dice esto al otro yo voy a seguir con esto este es el sentido de lo de ayer además de ocupar los diarios la plana de los diarios de hoy no con la manifestación educativa sino con el discurso de él y Jorge porque es una es una operación mediática y Jorge también una de las características también significativas es que muchos de sus asesores en la campaña que probablemente iban a ser después parte de su equipo económico como Carlos Rodríguez no sé Caballo Broda este hoy si uno los ve los escucha le están recriminando muchísimas cosas y están diciéndole que va por otro camino que que no es lo escuché también a a Carlos Melconian hay muchos economistas que en principio coincidían con él y que hoy no bueno pero en gran parte los argumentos que sostienen algunos de ellos son los que yo les señalé porque ocurre lo siguiente la forma en la forma en como mi ley quiere derribar la inflación crea potencialmente una crisis enorme los planes de estabilización clásicos no son una licuadora como la sed entonces le critican que esto no va a llevar por ejemplo Carlos Rodríguez el otro día en la nación le dijo esto va una depresión después todos advierten que la emisión continúa y todos advierten lo que yo le dije al principio que acá no se trata de el equilibrio de caja porque ese equilibrio de caja es como es este como se dice una una hay una palabra bueno si yo tengo 100 pesos y solamente voy a pagar por 100 pesos nunca voy a tener déficit si yo pongo y como y otros gastos que de todos modos se hicieron y bueno será un pagadios veré más adelante no le cuento a mi familia y después veo como zafo de esto pero esto está creciendo en un mes la deuda en peso de Argentina creció por el equivalente a 16 mil millones de dólares y ha alcanzado los 402 mil millones de dólares la deuda interna del tesoro no incluye la del banco central no incluye la de las provincias y no incluye la deuda externa en dólares ley nueva york sumado todo la deuda pública argentina se acerca a los 700 mil millones de dólares que lindo tengo un equilibrio de la gran 7 claro así es fácil mostrarlo como un logro no claro naturalmente que hay otros que se felicitan de eso porque el mundo está inundado de dólares y entonces están deseando que se pueda poner plata en algún lado quieren prestar ¿no es cierto? bueno una salida es esto el aumento de la deuda eso ocurre en todos lados en este momento Estados Unidos tiene una deuda absolutamente fabulosa tiene una deuda del 130% del PBI Argentina no ha llegado todavía a eso ah no Argentina tiene 130% también tiene una deuda fabulosa el 130% del PBI y mientras Milay dice que no tiene déficit fiscal y lo tiene Estados Unidos tiene un déficit fiscal del 8% del PBI son billones y billones de dólares segundo lugar le digo una cosa ningún país del mundo virtualmente me puedo no los tengo a todos anotados pero habrá dos o tres o cuatro que escapan a esto todos los países del mundo tienen déficit fiscal y la razón por la que tienen déficit fiscal es que por la abundancia de dinero que hay hay una gran presión sobre los Estados para que se endeuden y permitan hacer circular esos dólares con lo cual aprovecho para señalarle algo que no usted no lo va a escuchar Argentina no se endeuda porque tiene déficit sino que tiene déficit porque se endeuda claro Jorge ya para ir cerrando y agradeciéndote los minutos me acordaba que dijiste algo que ahora me fui acordando vos debatiste muchísimas veces con Guillermo Moreno en televisión ex secretario de comercio de la nación vos como lo ves a Caputo dice Moreno que estas medidas que lleva adelante el gobierno son medidas que tiene Milay que Caputo está aprovechando para hacer negocios dice él vos como ves ahí pensás que Caputo no Caputo tiene más experiencia financiera que Milay Milay a lo sumo ha escrito algún libro y pronuncia discursos en cambio Caputo tiene una financiera Caputo es el que sabe cómo conoce la entretela de todo esto por lo tanto considero que el autor intelectual de todo esto es Caputo no Milay por eso los que estaban con Milay y Milay los desplazó atacan a Caputo dicen que lo cambió a ellos por Caputo es la idea de que no se hizo cargo un economista sino un financista algo así totalmente entendiendo si entendemos la palabra economista para alguien que mira todo el panorama económico tiene en cuenta la industria la producción etcétera etcétera y no un financista que ya le digo casi le digo que hay acá una cuestión como se ve hay una expresión para esto que es una contradicción de intereses en el sentido que no puede ser que alguien activo en el mercado financiero maneje las cuentas del Estado conflicto de intereses claro conflicto de intereses claro acá le importa un bledo y todo esto no ha recibido respuesta de los llamados opositores esto es significativo es decir que ellos carecen totalmente de un plan alternativo del de mi ley totalmente por eso entiendo que lo apoyan y Jorge ya abusando del tiempo que no diste yo también le iba a preguntar algo mal Jorge ¿cómo ve a la dirigencia política en su conjunto que en el Congreso de la Nación que en mi ley le dice que son unos ratas le dicen esto corruptos traidores y que los ves con ganas de acompañarlo encima no ocurre lo siguiente está haciendo un esfuerzo enorme la oposición por acompañar al gobierno lo que pasa es que de golpe las pretensiones de mi ley los colocan a ellos en un callejón sin salida les quiero dar un ejemplo tomemos al gobernador de Chubut que es del PRO está a muerte con mi ley hizo campaña por mi ley él por gobernador y mi ley para presidente ahora mi ley quiere cambiar la ley esta del impuesto a la ganancia que afecta a los obreros ¿no es cierto? claro y él allá en Chubut como lo mismo el gobernador de Santa Cruz dicen yo acá esto no lo puedo hacer porque la matriz productiva de estas dos provincias es el petróleo y los obreros petroleros son los de las mayores escalas salariales si yo voy y les meto un impuesto a partir de cierto nivel de salario me van a dejar de hacer horas extras me van a crear otro tipo de problema y todo y me quibran la matriz productiva como mi ley nunca se detuvo en pensar ni en la matriz productiva le importa un bledo todo eso él tiró una como dice una motosierra entonces esos gobernadores necesariamente tienen que hacer algún tipo de oposición y buscar conciliar lo que quiere mi ley con la realidad de sus provincias pero una vez que las concilian benefician a todo el país porque modifican el impuesto a la ganancia ese es un ejemplo el otro ejemplo que ahora hay dificultades veo en el congreso el problema de bienes personales que está en el paquete fiscal en el paquete fiscal la redacción de eso beneficia a los propietarios de inmuebles etcétera ¿no es cierto? a todos los que los beneficia porque tiene una serie de cláusulas que prácticamente de aquí a unos años ya no pagarían más con una garantía legal ya no pagarían más no es que por cálculo ya no pagarían más y a los jubilados le han sacado el 60% entonces les cuesta a los como se llama a los diputados llegar a un acuerdo sobre este punto de vista entonces buscar morigerarlo lo que quiero decir es que si todo fuera tan sencillo no habría contradicciones lo que lo que caracteriza el plan de mi ley no solo es que tiene una determinada orientación sino que entra en contradicción con la realidad del país con la realidad de los trabajadores de los jubilados con el nivel de endeudamiento con la hipoteca futura intereses que habrá que pagar con la depresión la recesión yo escuché comentarios de un grupo empresarial que apoya muerte a Techin perdón más adelante que apuesta mucho a mi ley que es el grupo Techin porque recién ahora está advirtiendo que el programa que él apoya puede llevar a una depresión ¿no es cierto? y eso le plantea una serie de contradicciones porque Techin va a tener una depresión en el mercado del acero pero tiene Techpetrol que es una de las principales inversoras en Vaca Muerta y tiene a exfuncionarios en YPF entonces dice bueno tenemos que apoyarlo porque hay que defender la parte petrolera ¿y qué hacemos con la parte de la industria siderúrgica? que con la depresión eventualmente tendría que cerrar puertas por varios meses entonces lógico la clave de todo son estas contradicciones insuperables que tiene el plan económico y que van a tener que manifestarse en una suerte de estallido político eso es así sin dudas Jorge es un gusto siempre hablar con vos y te agradecemos los minutos bueno hoy será como dijimos una jornada histórica porque bueno como dijimos hicimos la apreciación va a reunir a muchos sectores esta manifestación así que bueno te agradecemos siempre la oportunidad de hablar conmigo bueno y además salió el sol una en contra de mi ley claro bueno aquí en en carito está un poquito gris está gris pero va a salir el sol va a salir el sol pero bueno estamos viendo por televisión allí en Buenos Aires que está lindo que están veniéndose la marcha acaba porque no la mañana amaneció la verdad que amaneció no amaneció bien para la manifestación bueno acá andaban las temperaturas en bajo cero le cuento no yo entiendo yo entiendo sí sí yo entiendo yo entiendo yo conozco no es que conozco pero he estado en carita liga innumerables veces sí 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 lo sabemos Jorge bueno será cuestión de ver hoy que cuál es la respuesta que tiene la sociedad en su conjunto a este reclamo y bueno mañana analizaremos Jorge un gustazo muchas gracias y que tengan un buen día igualmente para ustedes hasta luego Jorge Altamira referente de la izquierda nacional hablando con nosotros aquí bueno nos dimos varias cosas que nos va a invitar a pensar y muchísimo podés estar de acuerdo o no con claramente pero no apoye que nos va a invitar que nos va a invitar